Buenas a todos y bienvenidos a Path of Exile lo que viene siendo en español carretera y manta o también camino de camino del exilio bueno os traía una review pero no creo que sea una review así del juego es solo enseñaros el juego porque estoy jugando y me parece interesante para comentaros qué tal estáis por si a alguno les gusta esta clase de juego que es un MMORPG como podría ser World of Warcraft y eso y nada quería también contar una cosa sacar alguna cosa de aquí dentro que se la tengo que contar y dos cosas el árbol de habilidades y una pequeña cosita que tiene el equipo que ahora les cuento a ver qué nos vamos a encontrar aquí cuando entramos en este juego 1,2,3,4,5 y 6, 6 clases 6 clases predefinidas ya nada customizable no se le puede editar ni pelo ni nada muy mal en mi opinión mal porque a mí los MMORPG me gustan que sean totalmente editables como World of Warcraft y yo quiero un personaje con mi estilo con mi gusto que caste por lo menos algo de mi personalidad ya que se supone que es mi avatar dentro del juego pues nada a esta gente no se le pueden cambiar nada nunca me han gustado los MMORPG así para que no sepa que es un MMORPG es un juego de rol online multi-massive no me acuerdo como son las siglas ahora role-playing game multi-massive online vamos que es de rol online y con mucha gente masive yo me elegí a este por elegirme a uno vamos para adentro vale pues tenemos los personajes que ya de primera no son personalizables vale ahora que nos encontramos al entrar pues estamos viendo una interfaz muy de Diablo Diablo 2 no Diablo 3 porque fue Diablo 3 una tomadura de pelo eso ya hablarán otras personas de él yo no porque no se me apetece hablar de Diablo 3 y que os quería decir ah si es un juego muy divertido no nos vamos a engañar y esto es puro Diablo 2 no me jodas mirad el mapa mirad el mapa esto me recuerda a Diablo 2 y un montón de bichos aquí vamos a entrar en la nariz déjame pa a ver vamos a venir a esta zona de por aquí que me dejéis que no os debo nada mirad un riachuelo que hay aquí está marcado en el mapa como si fuera un... el mismo Nilo ¿sabes? dejarme tranquilo pesados son coño mirad esto mirad esto mirad esto que bonito que bonito mazmorra oscura que no ves un carajo aparte de este radio de aquí que vienen a... a tocarme las narices ven aquí que te meto que te meto con el hacha ay el abuelo como mete jajaja este personaje ya está un poco vijuno eh debería retirarse bueno este juego a mi me parece entretenido y... y divertido la verdad salgo de aquí Dios de puta fuera los vas persiguiendo y huyen para reunirse con los demás no sé si me habrán visto los otros y me dejarán hablar bueno que era lo otro que quería contaros la... el árbol de habilidades agarrao eh ya lo puse en un tweet pero agarrao a quien no... quien no me siga eh que es esto? eh esto es una... tabla de desarrollo de fire fantasy 10 no me jodas que le echas esto aquí no tengo palabras no tengo palabras jaja ni pudiera tener idea a mi me gusto no os voy a engañar me gusto verlo digo hostia una tabla de desarrollo de... de fire fantasy 10 pero joder y ahora vamos con la segunda cosa que me dejo... te he rayado ¿vale? vamos al inventario el inventario ¿vale? hasta aquí todo bien muy... muy diablo muy... MMORPG como queráis llamarlo que tenemos aquí? un arma con una ranura y esto que es lo que es? venga quien me lo sabe decir? si es una materia y esto es una ranura metemos la... la materia en la ranura y aquí que tenemos dos ranuras enlazadas como si esto fuera una espada de clobo o algo así con sus dos respectivas materias materia de... de magia por así decirlo y materia de... support ¿vale? las materias moradas de Final Fantasy esto es Final Fantasy 7 no me jodas Final Fantasy 10 Final Fantasy 7 pero... vamos a ver eh... coleguillas de... ¿cómo se llama esta gente? Grending... no sé qué ¿qué coño se os pasó por la cabeza para mezclar todos estos elementos? eh... ¿esto no está... no tiene copyright o qué? ay... en fin vamos a llevarnos esto que se puede vender bueno pues nada eso era todo lo que quería contar todo lo que quería sacar de mí y contárselo a alguien aunque no... espero que no... bueno espero no creo que llegara mucha gente pero... contarnos de que... yo qué sé para mí este juego es divertido me... me entretiene porque para mí no sé si lo he dicho antes para mí hay tres clases de juegos los que me gustan los que me entretienen y los que no me gustan los que no me gustan directamente no los juego simplemente los veo por encima y ya para saber... para saber que lo hay en el mercado del... del mundo de los videojuegos después están los que me entretienen que los juego de vez en cuando y después están los que me gustan porque eso me los paso los subo los grabo o lo que sea pero este me entretiene y cumple con su función y bueno nada más que deciros porque no... no se me ocurre ahora mismo nada ya he dicho todo lo que tiene que decir y... aparte de dar a conocer este juego por si a alguien le interesa que... que sepa que existe un juego así si a alguien le interesa un Final Fantasy un Final Fantasy 10 un Final Fantasy 7 y un... y un diablo todo en uno este es su juego así que... me despido nada más por mi parte y... ¡Ale! ¡Adiós! ¡Ale! ¡Ale!